Hay cobertura por aquí. ¿A dónde vas? Aquí. Aquí no captamos ninguna persona. Por favor, quítate los zapatos. Aquí. ¿Qué? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué pasa? ¿Se ha vuelto a parar? Este viejo satélite no funciona correctamente. Genial, lo tiramos antes de que se despierte. Escucha, maldita vaca lechera, si no fuera por hilo no habrías podido escaparte del incinerador, así que deberías ser... ¿Podría ser un poco más considerado? Sí, sí, perdóname. Lo siento. ¿De acuerdo? Me llamo Kitsatuno, me llamo Kitsatuno. Me llamo Kitsatuno. Vaya, se ha despertado. Basta ya, debéis iros suelta. Me llamo Kitsatuno. No. Me llamo Kitsatuno.